¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a Punto Onyx. En este video les voy a enseñar cómo derrotar a nuestro amigo Jack Krauser en la dificultad de profesional en Resident Evil 4 Remake. Ok, vamos a empezar con la explicación. En realidad, contra este enemigo tenemos cuatro encuentros. El primero es cuando se activa la cinemática, el segundo cuando se acecha con su arco, el tercero es otro combate a cuchillo y el último es el combate en la zona final. Así que bueno, vamos por partes. En este nivel únicamente voy a usar mi querida pistola, que ya ve la mejora, el cuchillo y si acaso la queridísima Magnum. Esta en realidad nada más es como un tiro para la parte final ya cuando está muy débil y lo eliminamos. Pero bueno, vamos a comenzar. Les voy a enseñar un pequeño bug o error que encontré en el juego. en el cual Krauser se queda atacándonos de lejos y no nos hace nada. Muy bien, vamos a empezar. El paso número uno va a ser... Espera que obviamente termine disparar y nos vamos a mover este montículo. Vamos a esperar la flecha y para el segundo paso nos vamos a ir al siguiente montículo. Obviamente la flecha nunca va a ir hacia nosotros. Ahora bien, nos vamos a meter aquí a la casa y nos vamos a colocar de manera que podamos dispararle a Krauser y así evitar que nos ataquen las flechas. Ahora les va la temática. Una vez de que Krauser se haya desesperado o lo hayamos lastimado lo suficiente, nos va a atacar. Obviamente va a bajar. Una vez que veamos que va a bajar, nos vamos a pegar justamente en esta esquina y tenemos que conseguir darle un tiro aunque sea. Una vez que le demos el tiro se va a activar y nos va a lanzar un cuchillo. Siempre pasa eso, así que... Aguas, si les da el cuchillo va a entrar por la puerta y los va a atacar normalmente con el cuchillo. Pero si no, se va a quedar aquí atorado, el juego como que se buguea y obviamente ya nos puede atacar. Ojo, también aquí hay que mantenerle disparando. En este caso no quería usar la ametralladora, pero si dejo de disparar se me va a acercar y pues valió madre. En este caso solo fueron 10 balitas. Ahorita les enseño que tan fuerte tengo mi ametralladora. En realidad sí algo bastante, pero nada que no podamos superar. Si se dan cuenta empecé la batalla con una vida muy corta. En realidad espero que esta me rinda hasta el tercer combate que es cuando Krauser baja y nos ataca otra vez cuerpo a cuerpo con el cuchillo. Ok, vamos a abrir esta pequeña puerta y nos vamos a dirigir justamente para acá. Ok, cabe resaltar que aquí hay muchos pequeños trucos. Les pido que pongan atención y vean todo el video porque si no, a lo mejor se pierden alguno que otro detalle. Muy bien, ahora que bajemos y nos acerquemos a esa caja que está ahí, nos va a aparecer Krauser. Pero basta con que le demos dos tiros. Ok, ok. Y se va a ir nuestro amigo. Si se dan cuenta, no importa que tan fuerte tengan el arma, puede ser dos tiros de una pistola básica o así. En realidad no les afecta mucho. Ok, vamos a ocultarnos de su tiro de arco de Krauser. Ok, en esta parte no se olviden destruir las ametralladoras, que en realidad son lo único castroso aquí. Y también no caigan en las trampas de oso porque obviamente están puestas de manera que nos ataquen. Ok, digo que nos atrapen y nos puedan disparar las ametralladoras. Vamos acá, vamos acá. Ok, en esta pequeña parte hay un truquillo por así decirlo. Antes de la trampa de osos podemos dispararle a la ametralladora. Solo hay que acercarnos un poquito lento y listo. La desactivamos y ahora sí nos acercamos. Más o menos nos va a lanzar una flecha. ¡Ay, Dios mío! Bueno, traía el chaleco. No importa. Ojo aquí. Si ustedes son jugadores principiantes o en realidad se les complica mucho las últimas batallas contra Krauser. En esta zona hay una máquina de escribir que si bien el mapa no nos muestra al principio, se darán cuenta, no está. No hay nada. Una vez que nos acercamos a esa máquina se va a activar y es una máquina completamente funcional. Así que, ojo, igual les puede aparecer que no la pueden usar porque están en combate. Únicamente basta con que superen esta zona de Jack Krauser con el arco y se va a volver a activar la máquina de escribir. Ok, aquí el truco para esta zona es quedarnos en esta parte. En realidad yo prefiero hacerlo de esta manera para llevármela, por así decirlo, sin ningún peligro, sin ningún riesgo. En realidad es más fácil para mí así desafiarlo porque sé que no me voy a bajar nada de vida y estoy conservando todavía el cachito que me queda. Así que bueno, aquí lo único que hay que hacer es tener muy buena puntería y dispararle de lejos. Entonces, en realidad ya saben que yo tengo pésima puntería y podría usar el rifle, pero digan, no, no, vamos a ponernos un poquito más el reto. Un supuesto de que no hay balas de rifle, pero de pistola pues siempre hay. Dios mío, Dios mío, también tengan cuidado porque luego Krauser les cuela las flechas de manera que los pueda atacar. Así que siempre hay que estar al pendiente y tal vez sigue, tal vez sigue. Yo coloco otro disparo o dos y ya queda nuestro muchachón. A ver, ay, maldita puntería, ¿qué se le di? Y prácticamente hemos pasado esta zona sin ningún riesgo y sin caer en todas esas pinches trampas de oso que nos avienta nuestro querido camarada. Ok, vámonos para acá. Uy, casi me agarre esa madre. Vamos a poner una plantita. Y, ojo, no se acerquen tan de golpe porque Krauser les va a arrojar unas granadas, así que vayan caminando. Esperen a que las lance y en realidad no les hacen ni madres esas granadas. Únicamente están diseñadas para que cuando te pases tú como pinche carro loco, pues te agarren. Ahora bien, vamos en el tercer combate. Este es un poquito más complicado. Aquí el primer paso va a ser reventar esta mina para que nos podamos cubrir en el poste que se encuentra a nuestro lado izquierdo y podamos disparar a Krauser. Aquí el truco va a ser derribarlo, no importa que les lance una granada, hay tiempo suficiente para que ustedes escapen. Ok. Ahora bien, vamos a intentar enfrentarlo con el cuchillo y la otra mina que ven por ahí va a ser nuestro último as bajo la manga. De estas dos formas le podremos bajar mucha vida. Ay, maldita sea, maldita sea, me lo olviden, me lo olviden, me lo olviden. Ay, gracias a Dios traigo el chaleco. Ojo, ya lo que se me olvidó mencionarles es indispensable que tengan el chaleco antibalas. Les va a ser un parísimo enorme. Así que bueno, nos vamos a situar en esta posición de manera que Krauser pueda brincarnos por la espalda, así como lo acaban de ver. Y ya nada más espera que se acerque y van a escuchar como en realidad lo lastimamos bastante. Ya prácticamente debe estar en las últimas, mi muchachón. Ok, si ustedes se percatan que se sube, únicamente colóquense en esta zona, no les va a pasar nada. Solo ojo con las granadas que luego lancen mi muchachón, en este caso me voy directo a la pincha granada. Vamos a tener cuidado. Vamos a intentar acuchillar a nuestro muchacho y ya debe estar casi en las últimas. Ok. Aquí para que vean la regué, la patada. Ojo, la patada es lo que más le baja a Krauser. Ahí voy, pensé que me iba a atacar, pero ya se fue. Muy bien, aquí les voy a enseñar un pequeño truquito que he descubierto. En realidad el 90% de las veces funciona. Hay veces que se buguea Krauser y se queda ahí. Pero bueno, nos vamos a... Bueno, se dan cuenta, sale por ahí. Nos vamos a meter de espaldas. Y cuando lo escuchemos, vamos a salir corriendo hacia enfrente y vamos a dar la media vuelta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! En este caso creo que ya logré evitarlo. ¡Ay, maldito! O sea, no vi que se bugueó ahí. ¡Maldito! Bueno, era lo que les comentaba. El 90% de las veces funciona el truco. Hay veces que nuestro amigo se... Bueno, le sale un bug y se queda ahí parado. Y obviamente nos da el daño. En realidad en esta ocasión no me percatillo. Yo pensé que se había ido, pero bueno. Ahora sí, vamos a nuestro último combate contra Krauser. Este combate es el más difícil de todos, entre comillas. Porque en realidad si nos baja una gran cantidad de vida es más hostil nuestro muchacho. Pero nada que no podamos hacer. Para estas alturas vamos a necesitar tener más o menos la salud que tengo yo. Y dos plantas... Bueno, dos combinaciones de hierba roja y verde. Que... De reserva. Si se dan cuenta, en realidad yo traía una extra. Así que pues obviamente no hay mayor problema. Yo infiero que pueden comprar con el bujonero. En dado caso de que no, en la zona de arriba nos dan también mucha vida. Así que ahora vamos a entrar. Y prácticamente es como en el viejo juego. No es que aquí Krauser es más hostil. Tenemos que usar el cuchillo y defendernos de sus ataques. De manera que cuando nos defendemos podemos activar la patada. Y Krauser se queda como que inmóvil unos segundos. Así que bueno, vamos a empezar. Este es lo que les estaba diciendo. Se queda inmóvil un momento. Y hay que intentar y procurar darle a la cara. En este caso no me pude defender. No pasa nada. Pero como les digo, para eso tenemos ahorita la salud extra. Aquí en realidad hay que reservarla para que podamos atacar a nuestro muchacho. Y pues derrotarla. Aquí prácticamente siempre hay que ir al contragolpe. Esperamos a que Krauser nos ataque. Y posterior a ello nosotros atacamos. Ok, vamos. Esperamos a ver. Ay, luego como me falla el desviar esos ataques. Pero bueno. No importa. Son jugadores como yo que igual les falla un poquito. Dios mío, Dios mío. Ya acabé con mi chaleco antibalas. Bueno, pues son jugadores que son como yo que les falla yo un poquito desviarlos. No pasa nada. Únicamente mantengan su distancia. Esperen a que Krauser dé su ataque. Para que ustedes puedan contraatacarlo. Se dan cuenta. Ay, Dios mío. Lo logré, lo logré, lo logré. Vamos bien, vamos bien. Les digo, todo es un contraataque. Aquí el punto con este Krauser es dejarlo en una esquina. Esquinarlo. Porque Krauser siempre para atacar se va a intentar hacer para atrás. Es un comando como que natural del juego. En este caso siempre tenemos que moverlo así. Si se dan cuenta. No hace más que dar su ataque lento. Creo que es el más fácil de evitar. Y ya casi. Ya debe estar por ser derrotado nuestro muchachón. En realidad yo creo que. Ay, carajo. Ya creo que lo voy a matar con el amas. Uy, se escapó el perro. Bueno. Voy a intentar ya no usar la magia. Solo voy a usar un tiro. Así que vamos a usar nuestro cuchillito para matarlo. Ya no debe estar tan fuerte. Ok. Vamos Krauser. Ya. Ah, ya me chingué el cuchillo. Bueno. Vamos a usar nuestra segunda planta. Bueno, en este caso yo voy a usar mi spray. Y como les dije. Listo. Es una forma muy sencilla de matarlo. Lo único que tenemos que hacer es acorralarlo. Dejarlo esquinado. Y prácticamente pues ponerlo en su madre con el cuchillo al máximo. Ojo, si hay que tenerlo al máximo porque la velocidad de ataque se multiplica por 3 o por 1.5 o algo así. Pero el punto de esto es que obviamente es más rápido el cuchillo. Son más fuertes los ataques y reciben más daño nuestro muchachón. Bueno, banda. Así es como yo derroto a Krauser. Es una ruta 100% realista. La repetí muchas ocasiones. De manera que me asegurara encontrar los puntos débiles de cada faceta de ataque. Que nos hace este enemigo. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Y pues déjenme ir a hacer el guardado de siempre. Para que vean que estén profesional. Y que no hay ninguna trampa aquí. A ver, a ver. Vamos a ponerle fin del capítulo. Queremos guardar. Y vamos a guardar aquí. Ok, profesional. Sale chavos, nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.